Oye mis amigos y amigas, continuamos avanzando en la historia. Actualmente vemos que Ihiri ha resultado bastante lastimada en este combate en contra de vicio y lamentablemente por los trucos susos y rastreros de la diosa no logró asesinarla. ¿Qué será? Lo que sucederá lo veremos a lo largo de este interesante capítulo, así que vamos a dar inicio al mismo, espero lo disfruten. B8. C4. Que sople el viento con la sonrisa de la diosa blanca parte 2. Perspectiva de Takao Ihiri. La mayoría de la gente trataría de correr hacia Sogou Ayaka en esta situación. Después de todo, la diosa no puede acercarse al rey demonio, la fuente de la esencia del rey demonio. Pero yendo en contra de sus expectativas, yo. Gua. La diosa apareció justo delante de ella. Bien. Lo has hecho bien. Pero hasta aquí has llegado. La diosa se rió. Lo pensé bastante. Por supuesto, lo normal sería correr a pedir ayuda a Sogou-san y acercarme al rey demonio me dificultaría bastante seguirle. Pero, ¿y si Takao Ihiri decide abandonar el castillo de inmediato? Si ese fuera el caso, entonces esta sería su única ruta de escape. Ella tiene razón. Esperaba que la diosa pensara que me dirigiría al rey demonio, pero ya estaba un paso por delante de mí. Sin embargo, no podía correr hacia Sogou Ayaka. Esa nunca fue una opción. Si fallara aquí, no puedo dejarla atrapada en esto. Volver con Ayaka no haría más que ponerla en peligro. Ella no debe saber casi nada sobre mi plan de traicionar a la diosa. No le he dicho nada al respecto. No ha habido nada escrito al respecto en mis notas. Ni ninguna de las órdenes que le di a Ayaka han estado nunca directamente relacionadas con este plan de traición. Todo esto fue obra de Takao Ihiri y solo de Takao Ihiri. Me aseguré de que así fuera. Pero bueno, esa noble muchacha. Por lo que pude observar, fue una lujuria profundamente arraigada la que la inspiró a cooperar contigo, ¿no es así? Un amor imposible, un anhelo, un deseo de poseerte. Al final, todo se reduce a mera lujuria. Pensar que dejarías pasar semejante oportunidad para alguien tan esclavo de sus deseos. Jeje. Eres demasiado rápido para juzgar a los humanos como una especie tonta. Eh, pero eres tonta, ¿no? Tontos y graciosos. Y con una vida tan patéticamente corta. Cometen los mismos errores una y otra vez. Se repite generación tras generación. Simplemente me harto de verlo todo. Los humanos son increíblemente testarudos y nunca intentan aprender de la historia. No importa cuántos individuos sabios o talentosos produzca su sociedad, siempre son desgastados por la violencia y el deseo ciego de las masas. No es así. Los humanos siempre serán tontos. Eso los hace mucho más fáciles de manipular, supongo. Los humanos son malvados en el fondo cuando se trata de eso. No puedo afirmar que todos los seres humanos que existen sean puros y buenas personas, yo incluido. Sin embargo, existen los que merecen respeto, los que tienen dignidad y buen corazón. Tampoco todos somos tontos. Los buenos no son tan pocos y distantes entre sí como usted creería. La diosa aplaudió. Ahí está, el encubrimiento. La hipocresía. La ignorancia. Solo ves lo que quieres ver, oyes lo que quieres oír. Creer lo que quieres creer. Tapas con tus sofismas todo lo que no te conviene pensar y apartas la vista de la raíz del problema. Y al final te quedas sin aliento y empiezas a ahogarte en tu propia estupidez. Verdaderamente lamentable. Hace tanto tiempo que observo la patética historia de la raza humana. Y aquí está una vez más. La farsa tonta y egoísta en la que las criaturas son tan adeptas. Nunca intentáis comprender vuestros problemas hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto, ¿verdad? Mientras que yo tengo todo lo que necesito justo aquí. Yo, yo. Sí, sí, ¿y ahora qué? No he vivido lo suficiente para desesperarme por la raza humana en su conjunto, pero ¿no sois vosotros los que apartáis los ojos? Etiquetándolo todo de blanqueamiento. Estás tan desesperado por negar todo lo bueno de nuestra raza. Por desgracia para ti, hay bondad en nosotros, los humanos, lo sé. Por no hablar de esta estupidez de la que hablas. Parece que los humanos y los divinos tenemos eso en común. Y Giri hizo una pausa y luego continuó con sus siguientes palabras teñidas de sarcasmo. ¿No me digas que crees que eres diferente? ¿Eh? ¿De repente intentas debatir conmigo ahora? Estás a punto de morir, espero que seas consciente. Y Giri creó un torbellino para recoger un trozo de hielo y lo hizo explotar con viento de ventisca. Crack, crack, crack. Vaya, vaya, resistiendo hasta el final. Ahora pretendes usar esta habilidad para obstruir mi vista. Me pregunto si esta vez lucharás inútilmente contra tu destino. Cauterizar tu herida no ha hecho nada para curar el daño, ¿sabes? Detrás de la diosa, utilizando su habilidad desbloquear uno para acercarse a una velocidad increíble desde una gran distancia en un solo instante. Estaba Takao Itsuki. Solo estoy ganando algo de tiempo, dijo I Giri. Lightning Shifter. La diosa se dio la vuelta en un instante. El hielo no era para oscurecer tu visión. El hielo explosivo era para enmascarar el sonido de la habilidad de Itsuki. Para estar absolutamente seguro de que no podías oírlo. Los límites del desbloqueo, por fin se gira el último cerrojo. Fin de la cerradura. Perspectiva de la diosa vicios. O vaya, se me ha escapado otra vez. Los movimientos de vicios se sentían lentos y entumecidos. Sin duda, la culpa la tiene la habilidad única de su hermana pequeña. Su increíble velocidad también es un problema. Por ahora no puedo perseguirla. Pensé que era un ataque contra mí. Pero todo fue en un intento de escapar. Ya veo. Frente a una habilidad desconocida, vicios se había bloqueado instintivamente. Y las dos hermanas se habían alejado a toda velocidad. Podría haberlas atrapado fácilmente de no ser por esta esencia del rey demonio. Aunque estoy segura de que esta nueva habilidad de Itsuki Takao también tiene una pequeña parte que ver en mi estado actual. Y aún así, pensar que esas dos me obligaron a consumir mi esfera púrpura profundo. Oh, qué irritante lo más molesto de todo es esta esencia del rey demonio que cubre la zona. Oh, cómo me irrita. La raíz de todo mal es realmente el enemigo natural de todos los divinos. Vicious dejó de moverse, sintiéndose de repente un poco tonto. Vaya, vaya. La esencia del rey demonio. ¿Ha desaparecido? Perspectiva de Sogou Ayaka. Cuando Takao y Hiri se marchó, el rey demonio comenzó a acercarse. Se detuvo a poca distancia de Ayaka, y las guadañas tentaculares salieron corriendo, con sus puntas brillando mientras salían disparadas hacia ella. Al momento siguiente, las espadas brillaron, disparando rayos de luz púrpura, una especie de ataque mágico. Sogou Ayaka también se acercaba al rey demonio. Esos rayos de luz no puede dispararlos instantáneamente. Hay un pequeño retraso momentáneo antes de que pueda disparar. Ayaka vio venir los rayos y los esquivó con facilidad. Desde su punto de vista, el retraso entre apuntar y disparar era una oportunidad que el enemigo le había brindado. Era la única razón por la que había podido acercarse tanto. Ordenó a las armas únicas que flotaban en el aire que se unieran a ella en el ataque. El rey demonio respondió de inmediato con sus guadañas tentaculares. Los sonidos de las armas chocando entre sí llenaban el aire. Una lluvia interminable de chispas era la prueba de lo temibles que eran las cuchillas que chocaban en el aire. Los caminos a veces parecían la curva de una luna creciente infinita, y otras veces una línea recta de luz cegadora. Sus pies golpeaban la dura tierra, lanzando nubes de arena y polvo al aire mientras se alejaban unos de otros. Sus feroces ataques caían como la lluvia de principios de verano, con el sonido de la espada al chocar. Los ataques continuaron, golpe tras golpe, cada uno de ellos intentaba imponerse al otro, buscando la forma de vencer a su oponente mientras crecían aún más rápido. Estaban igualados. Ayaka afinó aún más sus sentidos. Dejó que sus músculos se relajaran, tensando aún más los hilos de Kyokugen que los recorrían. Sus pesados ataques se transformaron en lo que parecía la explosión de un trueno, resonando por los terrenos del castillo. Cada ataque cegador parecía una ráfaga de chispas mezclada con un evento sísmico. Por fin, Ayaka tenía una prueba definitiva. El rey demonio aprende mientras lucha. Lanzó dos ataques mágicos más a Ayaka, pero ambos eran solo aperturas que se le presentaban para ponerla en desventaja. Los ataques que tardan en cargarse me están perjudicando contra este oponente, parece que ahora lo sabe. De momento solo ataca con varios de sus tentáculos y... Tud. El enorme puño pasó justo al lado de la mejilla de Ayaka, sin apenas tocarla. El ataque no había sido advertido. Pero aún puedo esquivarlo, basta con ver venir el ataque. Puede que incluso sea más fácil de esquivar que esas guadañas de tentáculos, dado que ese enorme ataque de puño no es capaz de hacer ningún movimiento pequeño. Lo que más la asustaba eran las guadañas tentaculares, los ataques más sencillos. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando aquí, sin ceder terreno ninguno de los dos? Parece como si ahora mismo fuéramos los dos únicos seres del mundo. Su conversación se alargó lo suficiente como para que Ayaka sintiera que el tiempo se le escapaba. De repente, se dio cuenta de algo. El rey demonio está aprendiendo mis movimientos, pero no intenta imitarme. Sus patrones de ataque son suyos. La imitación solo puede llevarte hasta cierto punto, después de todo. No te permitirá superar a tus oponentes. Está entendiendo e incorporando mis movimientos a los suyos. Así es como pretende vencerme. Está perfeccionando rápidamente sus técnicas en medio de la batalla, creciendo a una velocidad tremenda. El rey demonio era increíblemente fuerte, por supuesto, pero lo que más asombraba a Ayaka era la velocidad con la que absorbía la información. Cuanto más cruzamos espadas, mejores se vuelven sus técnicas. Sé que estoy destinado a ganar tiempo, pero si las cosas siguen a este ritmo, no podré seguirle el ritmo durante mucho más tiempo. Ayaka tomó la decisión en ese momento. Decidió encontrar un hueco y acabar con el rey demonio. Con la decisión tomada, aún tenía que encontrar un hueco que explotar. Afinó todos sus sentidos para evitar que se le escapara una oportunidad en una fracción de segundo. Mantuvo la ráfaga de feroces golpes contra el rey demonio, pero empezó a mezclarlos con fuertes estocadas. El rey demonio respondió del mismo modo. La batalla se convirtió rápidamente en una carrera por encontrar el ataque que lo resolviera todo. Con mis habilidades subidas de nivel, puedo seguir en esta lucha. Pero si soy capaz de acabar con esto, debería hacerlo cuanto antes. Al momento siguiente, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ayaka. La repentina idea que se le ocurrió le puso la piel de gallina y le erizó el vello de la nuca. Dos hilos. La forma en que visualizo los hilos del que ocurren recorriendo mi cuerpo. Normalmente solo me imagino un único hilo, pero los maestros son capaces de crear dos. Dos hilos para duplicar la potencia y duplicar la carga que esta técnica supondrá para mi cuerpo. Si parece demasiado, puedo parar cuando lo necesite. Pero si realmente voy a terminar esto ahora, entonces, ok, la pena intentarlo. Visualízalo. Un hilo más. Desde este hilo hasta mi límite. De uno a dos. Se estremeció al sentir dos punzadas de dolor. El Kaiokyu jinduó con la nueva velocidad de sus hilos duales. Sogo Ayaka lanzó una lluvia de golpe sobre su enemiga a una velocidad cegadora. Lo he conseguido. El rey demonio estaba claramente vacilando en sus ataques, moviéndose a la defensiva. Ayaka vio su oportunidad y presionó su ventaja, doblando su ataque. La bestia era experta en defenderse, y en el momento en que desconectaba el ataque sus movimientos se volvían mucho más precisos. Sin embargo, el límite del potencial de crecimiento del rey demonio, eso Ayaka no lo sabía. Creo que ahora mismo mi técnica supera a la suya. Pero si su técnica se desarrolla, lo suficiente como para alcanzar a la mía, aún podría cambiar las tornas de esta batalla. Podría estar en ventaja ahora, con estos hilos duales, pero dale suficiente tiempo, y no puedo estar seguro. Ahora mismo, mientras pueda, tengo que... Entonces, Ayaka oyó el sonido de la tierra crujiendo bajo sus pies. Es débil, pero... El rey demonio dio un paso atrás. Apenas fue nada, pero... ¿Es una apertura? Era algo tan pequeño, pero Ayaka no lo dejó escapar. Si esto no es una oportunidad única en la vida, ¿qué es? Puedo hacerlo. Ayaka clavó con fuerza los pies en el suelo y se lanzó hacia él con un tajo. La sangre salpicó el aire. Las rodillas se desplomaron sobre la tierra. El rey demonio cayó. Ok, Ayaka ha logrado asestar un buen golpe al rey demonio. ¿Será este el fin de él o todavía esta batalla continuará? Recordemos que técnicamente hablando, que Ayaka no lo sabe, dejar con vida al rey demonio es más beneficioso que contraproducente por el tema de la diosa. Pero bueno, tendremos que seguir avanzando en la trama para saber exactamente qué es lo que sucederá. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Dicho esto, nos vemos en breve con mucho más.